¿Alguna vez te has preguntado si en el espacio hay olores? La respuesta es que sí. Los astronautas no los perciben directamente por obvias razones. Perciben los aromas que se impregnan en sus trajes. Cuentan que es un olor extraño y difícil de describir, parecido a ozono, barbacoa, metal quemado, pólvora y sulfuro. Esto se debe a las fusiones atómicas y combustiones de estrellas lejanas que arrojan estos olores en todas direcciones y viajan hasta el infinito. Seguramente no son nada agradables. ¿Es que los terremotos son mucho más letales durante la noche? Por esa razón, la compañía Dahirin Saad creó una cama antiterremotos que se pliega sobre sí misma para introducir al ocupante en una especie de búnker en pocos segundos. Gracias a los materiales que la componen, la estructura puede mantener su forma ante golpes, caídas, el agua o incluso el fuego. Tiene sensores de vibración y de seguridad que reaccionan a intensidades de movimiento subterráneo y activan una alarma cuando algo podría impedir el cierre, evitando cualquier accidente fatal. Este diminuto animal es conocido como el oso de agua y es una de las criaturas más resistentes del mundo. A pesar de que solo llega a medir medio milímetro, resiste temperaturas de menos 273 grados hasta 150 grados centígrados. Incluso podría vivir en el vacío del espacio exterior y en las abismales profundidades oceánicas. Se le considera un extremófilo. Esto significa que puede vivir en condiciones extremas. Dicho de otro modo, su hábitat es cualquier lugar del mundo. Esta cafetería llamada Green Café parece salida de un cómic. Está ubicada en la capital de Corea del Sur y todo su mobiliario está diseñado para simular que has entrado a las páginas de una historieta. Como ves, tiene un diseño monocromático como si todo hubiera sido dibujado a mano. Incluso los platos y tazas del lugar tienen este estilo. El diseño está inspirado en W2Worlds, un exitoso programa de televisión en Corea en el que los dos protagonistas viven entre dos mundos, el mundo real y un universo de fantasía dentro de un cómic. Aquí puedes ver a 80 halcones viajando en primera clase en un avión. Aunque tienen sus propias alas, un príncipe saudí creyó que era mejor comprar 80 boletos a la aerolínea Lofs Hansa para que sus mascotas fueran pasajeros en primera clase junto a él. Aunque parezca un poco extraño, el viaje de halcones en aviones es bastante común en los países árabes, a tal punto que estos animales tienen sus propios documentos de identidad. Así que, para poder volar con sus 80 aves, el príncipe debió presentar el pasaporte de cada uno de sus halcones. Es como mueven un edificio en Shanghái. Para lograrlo, utilizaron estas patas mecánicas que imitan el desplazamiento de pies humanos. La maniobra duró casi 18 días en los que el edificio entero logró recorrer 61.7 metros. Los ingenieros consideraron que era mejor idea hacer caminar el edificio en lugar de usar grúas y rieles, que es el método más tradicional. Dicen que se ahorró 20% del tiempo. Se utilizaron unas 198 patas para soportar todo el peso de los 5 pisos del edificio de unas 7.600 toneladas. Tento alpacú, un pez de agua dulce que habita en ríos amazónicos, aunque por su delicioso sabor se ha introducido en otros lugares. Es pariente de las pirañas, pero no te preocupes. Por suerte para nosotros, es omnívoro y come plantas, huevos y hasta cangrejos de río. Sin embargo, su mordida puede causar heridas muy serias. Curiosamente, sus dientes no son puntiagudos, sino rectos y cuadrados, por lo que se asemejan a los nuestros. También puede utilizar su dentadura para triturar nueces y frutas. ¿Sabías que los ninjas podían determinar la hora del día con solo mirar los ojos de los gatos? Este arte tiene el nombre de nekome jutsu. Es posible gracias a que los gatos tienen ojos fotosensibles y se ajustan a la luz. Cuanto más estrechan sus pupilas, más alto está el sol en el cielo, lo que significa que es mediodía. Suena impresionante, ¿no es así? Este es el hongo fantasma, y como ves en pantalla, es capaz de brillar en la oscuridad. De allí su nombre. Luce genial, ¿no crees? Puede crecer hasta 20 centímetros de ancho y se encuentra en el sur de Australia y Tasmania. Su luminosidad se debe a una reacción química entre las enzimas de estas setas y el oxígeno, produciendo un increíble color verde que te hace alucinar con solo verlo. Sin embargo, comerlos no es la mejor opción. Son venenosos y aunque no son letales, sí que pueden provocar vómitos. Los cuidadores de pandas para interactuar con los bebés panda. La razón detrás de esto es que parte de las normas para introducir a un panda bebé en un hábitat salvaje es que se evite completamente el contacto humano. El disfraz les permite a los cuidadores ayudar a los osos sin que ellos desconfíen. En la reserva de Wolong, en China, planea reintroducir a más osos pandas en la vida salvaje en los próximos 15 años. Usted es Darius, el conejo más grande del mundo. Vive en el Reino Unido, mide 131 centímetros de largo y pesa 22 kilogramos. Es un pequeño gigante. Su dueña es Annette Edwards y tiene un par de conejos más, hijos de Darius. Para ocuparse de su dieta invierte unos 7,500 dólares al año. Esos son cerca de 2,000 zanahorias y 700 manzanas. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas.